En mayo del 2021, la empresa cárnica de Granma abrió una tienda para la venta de productos minoristas en MLC de forma online. Ahora, la citada entidad última detalle es para implementar ventas directas de forma virtual de productos cárnicos en moneda nacional. Esta opción permitirá al cliente desde la comodidad de su casa acceder a la compra de los alimentos. Hay que reconocer que no toda la población tiene la opción de tener un cooperante en el extranjero o de tener un familiar en el extranjero que le compra por esa vía. Es una de las vías para facilitar la entrada de remesas para ellos. O sea, no viene la remesa, pero viene el producto que en definitiva es lo que necesita la familia. Pero vamos a crear ese otro portal similar a ese bajo los mismos principios digital que las personas por el transfer del teléfono puedan comprar lo que esté en ese portal en moneda nacional. O sea, desde la tarjeta de salario de cada trabajador. Esa oferta minorista de la empresa puedo asegurar ahora, incluso sin haber hecho todos los análisis económicos y todas las variantes, que vamos a ofertar productos mucho más baratos que lo que tiene hoy el mercado informal. Ese es un compromiso ético que tiene la dirección de la empresa con la población de grama que va a ser más barato. Porque vamos a financiar una parte de ese cerdo en moneda libremente convertible al productor primario. El productor primario que vamos a vincular a la industria cárnica como un ciclo reproductivo normal. Va a recibir financiamiento, le va a permitir comprar pienso y va a venir directo con la empresa. Actualmente se trabaja en el montaje de la plataforma online. Según precisó el directivo, la idea es comenzar la prestación con entregas en los combinados cárnicos de Bayamo, Manzanillo y Niquero. Es decir, las personas compran en la plataforma virtual y al día siguiente van a la entidad a recoger su pedido. Aunque la intención es implementar a corto plazo el servicio de entregas a domicilio. Daréle a Díaz Borrero en directo. ¡Gracias!